Transmitiendo para todo el mundo, comienza una nueva emisión de Todo Pasa. Bienvenidos a la tarde de Urbana Play 104.3. Con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... Todo Pasa. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenida, bienvenidos a Todo Pasa, último programa de esta semana. Desde Todo Pasa de verano, mientras le cuidamos la casa a Matías, tenemos un equipo que cumple con protocolos, pero a la vez varios asistentes como Juan Ferrari y Emilce Pizarro, que se están acomodando de a poquito. Mi nombre es Clemente Cancela. También en la operación Walter Rojas, Marto Santa Valla, dejando todo por ahí. Sí, Chini en la creación de contenidos, pero en modo remoto. Marcos Maqueda también en modo remoto. Y nosotros con un programa hoy que va a estar muy, pero muy bueno, porque como bien sabés, los viernes hay te pido, Mildis, mientras siguen descansando los chorigaves, hasta dentro de muy poquito cuando vuelva el querido Leo. Y con un programa que además va a tener la presencia de Maya de Bowix también. Bien, vamos a revivir ahora sí la entrevista que le hicimos a Willy Kruk, que ayer la vendí durante todo el programa y al final no entró. Y hoy sí va a estar la entrevista con Willy Kruk, que fue la última entrevista que dio Willy. Así que más que nunca vale la pena para escucharla. La columna de serie de Maya, te decía recién, y hoy vamos a buscar un nuevo decreto musical para el fin de semana. Atención a eso, Matías nos dejó la hoja lacrada, firmada, membretada, y nosotros simplemente tenemos que poner una lista de canciones en la cual vas a colaborar vos. Antes que nada, saludo a la banda tuchera, banda youtubera, banda de Caseta O y banda del Dial también, que escuchan a Todo Pasa todos los días. Y ahora sí te saludo, Juan. Claro que sí, muy buenas tardes, Clemen. Llegamos al viernes, parecía imposible, pero no. Hoy es viernes, caluroso obviamente, y estamos contentos porque tenemos un montón de cosas por delante, como bien describiste. Qué lindo, vamos a tener un gran programa, gran, gran programa, le tengo mucha fe. ¿Ya tenés planes de fin de semana? Además de este gran programa que viene por delante, porque el plan inmediato es este. Mirá, te voy a decir una cosa, estaba pensando que quizás visite a mis suegros el sábado, por mucho cariño y porque tienen pile, eso me... Te iba a preguntar sobre intereses. Sí, sí, hay una pile y es un hermoso motivo, además del cariño y del amor, por supuesto. Estoy tentado, hoy en mi otro trabajo un amigo habló mucho del gazpacho y me dieron ganas de tomarme un gazpacho y de hacerlo yo. Mirá. Así que nunca lo hice, así que en concreto es eso. Y el domingo lo que pienso es... Perdón, un paréntesis, ¿le podemos dedicar tres segundos a la banda gazpacho? Sí. ¿Hablar un segundo? Que no, pero no recuerdo ni un tema de gazpacho. Ah, porque tenían un tema con un videoclip muy bueno en una cancha de tenis. Eso me lo acuerdo. Que sonaba mucho en MTV, aparecía mucho el video en MTV. Es verdad, es verdad. Es verdad, pero no recuerdo a la banda su música, nunca la consumí. El cantante fue pareja de alguien. De Juana Viale. De Juana Viale, ahí está. No, para la data, boba yo estoy, para eso voy a estar siempre, eso me tenés ahí siempre. Pero de la música no me acuerdo tanto. Pero gazpacho, perdón, si la banda sigue vigente, me suena como nombre de banda de reality show, como que salía de ahí. A mí me suena a banda o latinoamericana o iberoamericana, tipo Bacilos. Claro. Me suena eso, la oreja de Van Gogh. No, de una sola palabra son. Sí, o también, viste, que pueden estar en un festival con la oreja de Van Gogh, Caifanes y gazpacho. Ponele, por ejemplo. Pero perdón, vas a hacer un gazpacho entonces. Tengo ganas de hacer, nunca hice, tengo ganas de hacer, mi novia sabe hacer muy buenos gazpachos. Suena raro, ¿no? Hace re buenos gazpachos. ¿Sabés lo gazpachela que me hizo el otro día? No, en serio. Hace muy buenos gazpachos y tengo ganas de tomar un gazpacho. Tengo ganas de tomar un gazpacho. No tengo muchos objetos. No soy muy ambicioso. La semana que viene me voy de vacaciones. Eso te iba a decir. Menos que menos en verano. No, por eso. Lo único que me importa es no contagiarme para poder irme de vacaciones. Y Emi ya me hace cara como... ¿Y se planifica distinto la semana previa a vacaciones? Digo, ¿armás el bolso con tiempo o es igual que siempre? Yo el bolso lo armo 20 minutos antes de irme. Yo no tengo problema con el bolso. Lo único que tiene de incómoda la situación es que como me voy al sur, me voy a Villa Langostura, tengo que llevar una campera. Entonces la campera se lleva en la mano porque... Claro. Viste que ahora el equipaje en el avión se paga aparte. Vamos con valijita de mano. Que para mí es un error. Podemos estar como ocho días. Bueno, a eso quería ir. No se puede. Depende mucho. ¿A cuánto hay que lavar los calzones? El tipo de viaje que vas a hacer es clave. ¿Con quién vas a ir? No es lo mismo ir en pareja que ir con un grupo de amigos, por ejemplo. No, bueno, yo voy en familia. Voy con la familia de mi novia. Voy con mi novia y voy con los hermanos de mi novia, sus hijos, etcétera, etcétera. Y va a estar bueno, va a estar bueno. Yo le tengo fe a eso porque ya se empezó a hablar. Ya se empezó a hablar un poco de qué íbamos a hacer y ya hubo posturas de alguien que dijo yo quiero estar tirado, descansando y esa a mí me gusta. Entonces yo tengo ganas de un día hacer una buena caminata y otro día tirarme a leer. Eso es lo que a mí me interesa. Vos, Emi, la valija para un viaje de una semana. Uf. ¿Se contempla con cuánto tiempo y...? No, la noche anterior, pero la dejo ya casi cerrada. De hecho, tengo como un ziploc grande en el que va todo lo del baño, de los dos. Yo pongo todo lo que usamos los dos y le digo, y ahí vos sumá lo que necesites vos, viste, qué sé yo. Y su maquinita a afeitar y demás. Pero... ¿Y vos le armás la valija a Edu? No, no, no. Yo armo como, viste, la mía, él arma la suya, pero hay una que terminan siendo cosas en común. Claro. La del baño. Esa, la del baño es... Fundamental. Remedios. Remedios, todas esas cositas. Recomiendo mucho llevar ziplocs, bueno, es marca, perdón, pero estas bolsas vacíos. Siempre. Como llevarte seis, siete de esos, viste, te van a servir. Yo tengo un yate que es que las zapatillas las pongo en una bolsa, cada par de zapatillas en una bolsa. ¿Llevas más de un par? Sí, porque me ha pasado de querer hacerme la práctica y de repente, en Bariloche fue. Todo el viaje con el mismo par. Además de todo el viaje con el mismo par, meterme en una zanja en un momento y después estar, tipo, complicado el calzado. Digo, ¿qué voy a terminar comprando un par de zapatillas? Ustedes ubican esas, hay unas bolsas que están muy buenas para los viajes, sobre todo para el alijo un poquito más grande, que vos metés la ropa y tiene un buraco y le metés la aspiradora, aspirató y te queda como una hoja seca. La de vacío. ¿Así guardo los acolchados? Es espectacular, es buenísimo, lo mejor de la vida, lo mejor de la vida. Mi mujer trabaja con ropa, tenemos todas esas cosas. Qué lindo. Todo lo que es llevar mucha cantidad. Tenés la plancha de vapor, obvio. Funciona. Obvio, obvio. Sí, la plancha de vapor es un viaje. Pero la posta a posta, yo compré una medio falopa. Hay que comprar la posta a posta. No recuerdo la última vez que me puse una prenda planchada, te juro. Mi mujer tiene, vos también debés tener como para viajes, tipo, cajitas con compartimentos que separás, viste, no sé, regaritos, todo eso también forma parte de la barista de viaje. Sí, es un montón. Bueno, estamos hablando de viajes también porque tenemos parte del equipo de vacaciones. Está Matías de viaje, está Gonza Conti también de vacaciones. Está arroba clemente de viaje. Está arroba clemente de viaje, exactamente. Y en breve, en breve, está por partir de vacaciones la querida Chini, que como ya está dentro del Zoom, ya está en modo selfie, viste que Chini en su Instagram, ¿no? Chini Escobar. Sí, sí. Ahí pueden verla siempre en modo selfie. Sí, sí. Es de los viajes más envidiados, pienso, porque es la más joven y es la que todavía hace viajes que nosotros añoramos, porque ya viajamos en pareja, en familia, digo, es distinto el viaje de Chini. Yo lo veo ahora como que me voy sin la presión del descontrol. Claro. Que si yo tuviera la edad de... Y Chini esa presión la tiene. Claro, Chini la tiene. ¿Estás ahí, Chini? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? ¿Cómo te va? Estoy acá, amigos. ¿Cómo están? Muy bien, Chini. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, qué radiante está. Sí, sí, sí. No, no, quiero decir que estoy horrible porque estaba en pijama, preparada para hacer CGV. Maestro. Sí, sí, está tarde. Es verdad que la apuramos, le dijimos rápido al Zoom. Bueno, pero no importa, porque Chini, ¿te vas a Chile cuándo? Mañana, a la mañana. ¿A dónde? A Viña del Mar. ¿Y a dónde vas a parar? Voy a parar en la casa de mi mejor amiga Violeta. ¿Tu mejor amiga vive en Chile hace cuánto? Y pre-pandemia. Ah, ok, perfecto. ¿Mejor amiga, tu mejor mejor amiga? Sí, y voy con otras mis mejores amigas, que es Florencia, somos como un grupito de tres. Sí, son las de las stories, digamos. Todo el mundo sigue ese story, ¿viste? Chini, se cuentan todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y este viaje lo vienen planificando, pienso, además de que sé que estaban muy atentas a cómo se sentía la otra, pensando en llegar bien sin coronavirus, sin la pandemia en el medio. ¿También había mucho de la planificación de lo que vamos a hacer allá? Sí. ¿Qué van a hacer, Chini? Tenemos todo planeado. Y salir a beber y a bailar. Claro, a perrear un poco, ¿no, Chini? En culo van a estar todo el tiempo. Está bien, obvio. Emi. No, no. Tienes 20 años. Esa es la envidia. Esa es la envidia a la envidia. Tiene la edad para hacerlo. Yo saldía en culo. Yo a los 24 no andaba en culo como andan ahora estas chicas. No, Emi. Emi, no te conviertas en eso. No te conviertas en eso. No, no, no andaba en culo. No seas madre. La felicito, pero digo, me parece que no es solo eso, tiene que ir a festejar la amistad. Bueno, ¿y va a festejar la amistad o van a estar las tres juntas, solas? Bueno, claro, voy a festejar la amistad perreando. Qué lindo, las tres perreando solas, en pedo, las 24 horas. Chini. Bueno. ¿Tuviste una sorpresa últimamente con respecto al viaje? Sí, la sorpresa la tuvimos hoy a las 8 de la mañana. Wow. Porque. Positivo. Violeta. No, primero estábamos atentos al PCR de Flor, que hoy le daban el resultado, dio negativo, así que podemos viajar. Bien. Bien. Y emoción. No salgas ni a la esquina, ¿eh? El vuelo chino está todo bien, o sea, está marcando el mismo horario, no hay cambio, no hay nada. Sí, todo perfecto. Todo perfecto. Para la gente que no la sabe, Chini es la hija del homeópata este que lo habían detenido el otro día que hacía los certificados truchos COVID negativo y eso, buenísimo. Cualquier cosa la llaman a él. Sí, bueno, entonces. El tema es que nos llega un mensaje de Viole que es, Flor, por favor, danos, sí, Viole es la chilena, dice, Flor, por favor, danos una buena noticia. Sí. Y de repente dice, Evo, yo ya les dije que estoy viviendo con Pancho, ¿no? Y vos pensaste que es un perro, ¿no? Que es un perro salchicha. Sí, pero no, Pancho es el novio. O sea, para, planeaste. No, que aplauden, boludos, le cagó la vacación. Vos estás contando que es tu mejor amiga, tu mejor amiga de toda la vida, la vas a ir a visitar porque vive en otro país. Sí. Te tuviste que, te tuviste que, te tuviste que cuidar del COVID, Chini. Sí. Y vas a ir y a último momento te avisa que está viviendo con un chabón, o sea, está viviendo con un pibe y nunca te contó que vivía con un pibe. No, nos acabamos de entrar ahora. O sea, sabíamos que estaba de novia, pero no que convivía. No lo puedo creer. Sí, esa cara puse yo, Clemente. Y eso, en tu, en tu, vos venías como muy manija, no voy a decir las cosas que decía, que contaba que querían hacer y demás, pero venía muy excitada. Muchas ganas de ver a su amiga. Y porque la joda. Claro, pero ¿en qué te cambian los planes? Porque si bien, o sea, no es que no sabían que tenía novio, pero él viviendo con ustedes, ¿en qué cambian los planes? Y en la cotidianeidad, porque no sé, el tema bañarse, yo capaz me baño, quiero salir en toalla. Te quedás en culo, claro. Y está el novio de mi amiga. Claro, tremendo. Pero a mí eso lo podés responder vos, vos con tus amigas, en viajes, no te has paseado en bombacha, no has estado en tita. Sí, bueno, pero igual sí. Y bueno, eso en el viaje con un chabón que vive en ese departamento no lo puedo hacer. ¿Querés ir al baño y Pancho acaba de fecar? Claro, es terrible, es tremendo. Y si ronca Pancho, ¿cómo hace? No, igual Pancho duerme con Violeta, no duerme con ella. Ustedes tienen una habitación. Sí, son dos cuartos, pero igual, ponle, nosotras nos preparamos para salir a bailar, nos prestamos ropa, estamos en culo. Ah, el chileno va a estar... Es un día. Escuchame, Chini. Sí, va a estar de ahí, full chileno todo el día. Full chileno, bueno, tampoco, ¿qué tiene que ver? Sí, un full chileno todo el día es complicado. Full chileno, ¿qué significa full chileno? Sí, vive en Chile, es chileno. Pero pará, Chini, lo que estoy pensando es, en el momento de, che, vamos para el boliche, ustedes tienen que hacer la pantomima de, Pancho, ¿querés venir? ¿O Pancho sabe que no está invitado, que simplemente convive con ustedes, pero que no está invitado a la joda? Pasa que, Juan, ¿cómo, o sea, lo voy a tener que invitar aunque no quiera? Porque quedo mal. No, 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 para mí él tiene que entender, es un reencuentro de su novia con sus mejores amigas. Todo va a depender de tu amiga, todo depende de Violeta. Ella es la que tiene que ponerse los pantalones largos. No, a todo esto, Pancho es personal trainer, ¿no? Panta todos los días, como a las 6 de la mañana para ir a entrenar, y a esa hora vamos a llegar nosotras borrachas. Perfecto. Bien, Chini, se van a cruzar, se van a cruzar dos estilos de vida. Igual, pará, volvamos al mensaje original que arranca a esta amiga diciéndole, EW, el EW ya está lleno de culpa. Sí, sí. EW, ¿les conté que estoy viviendo con Pancho? Ah, tremendo. ¿Y qué haces cuando vos o tu amiga a la otra le responden, no, no, no sabíamos que vivís con Pancho? Pasa que justo en este momento Violeta está trabajando, entonces nos mandó ese mensaje mientras trabajaba. Y encima, después de avisarnos eso, nos puso, creo que sí les avisé, pero no estoy segura, jeje. Le hizo la, le hizo la, le hizo la, el jeje es culposo también. Le hizo la duda a Mel. Sí, sí, sí. Aparte no vas a revisar el chat porque te la pasás mandándote memes, entonces no vas a encontrar nunca si te aviso o no. Sí, para buscar chat Pancho. Claro, ¿qué sabemos de Pancho? De Pancho nos enteramos cuando ella vino por tres días acá por el casamiento de su hermano, que fue hace un mes, nos enteramos que tiene un hijo, que tampoco lo sabíamos. Muy bueno, Pancho tiene un hijo. Pancho tiene una historia, claro. ¿Cuántos hijos tiene Pancho? Ay, no, no sé, pero no nos lleva mucho. Pancho full chileno y full trabado. Claro, un chileno trabado. Sí. Ya te cae mal, ¿no? No, no, no sé, es que no sé ni cómo me cae porque no lo conozco. Tengo una pregunta de señora y antes de que ustedes me digan esto, lo tiro, me sincero. Hacelo, Emi, sentite bien con vos misma, dale. ¿Cómo puede ser que en un vínculo de amistad alguien no diga, che, me fui a convivir con mi novio? No, estoy de acuerdo, Emi, estoy de acuerdo. Pero por un lado está el cómo puede ser y por otro lado es más normal de lo que parece. ¿En serio? El amigo distraído, el que de repente te dice, che, ¿sabés que hace dos años se murió mi viejo? Y vos decís, ¿cómo no me contaste? Pero ahí están todos distraídos, son las dos partes tan distraídas. No, pero el protagonista a veces guarda cuestiones que decís, esta me la tenés que blanquear vos, hermano, no lo puedo blanquear yo. Yo lo entiendo eso y seguramente tenemos oyentes que les ha pasado eso de que amigos o amigas no les han contado. Pueden también mandar mensajes si quieren, 68, 61, 104, 3. Pero para mí, ¿sabés que se murió mi viejo hace dos años? Es rara. Hay una raza que detesto que es la que, por ejemplo, hoy es 14 de enero, ¿no? Sí. Mañana te dice, ayer fue mi cumpleaños. No, pero ese es un olvido. Si me lo vas a contar al día después, decímelo también el mismo día que cumplís años. Para mí no hay que contar, si no lo querés festejar y no le das importancia, no lo contás nunca. Claro. No lo contás nunca. Pero si me lo estás contando al otro día, es porque me querés marcar que era tu cumpleaños, te hiciste el especial. No, no me importaba, es lo mismo si cumplo años. La quiere cobrar. Tengo una pregunta más para Chini con respecto al hijo de Pancho. ¿Qué sabés de esa relación? ¿Cuántos años tiene? Y si tenés entendido, si ya sabés si van a tener que conocer a la criatura y hacer alguna salida con él. Sí. No, no sé. No sé qué decirte, evidentemente. Tengo un chiste para aflojar todo. Papá, yo no estoy para... En Chile no sé si estoy en modo niñera. No, obvio que no. ¿Pero qué es lo que estás pensando que va a pasar en Chile? A mí ya me preocupa. Bueno, pará, ¿el hijo de Pancho también vive ahí? No, no, no. Al principio hubo una confusión, como que sí, o sea que ya iba a ser un montón y después no. Por favor, al hijo díganle palta, porque al Pancho ya le ponen palta arriba. Ah, de verdad, paltito. Paltito. No hay una chance, pregunto yo, ¿no? De que Pancho diga, por esta semana me voy a otro lado y te dejo con tus amigas, tranquila. Es que nosotras pensábamos que estaban conviviendo juntos, porque bueno, Viole tiene casa sola y están en la etapa de enamoramiento, viste, a pleno. Full chileno. Entonces yo agarro y pongo, jaja, ahora le mando un DM a Pancho y le digo que vuelva a su casa. Emoji, ¿no? Todo risas. Flor creyó también que era así la situación y de repente Viole nos dice, chicas, pero vive conmigo, no tiene de dónde irse. No, tremendo, tremendo, tremendo. Chini, yo ya la despediría, ya le... Sí, porque ya está con un pie en el avión, pero quiero saber, Chini, si crees que este viaje de la idea original ahora ya cambió algo. Cambió todo, todo. Está recaliente, Chini. Todo, todo. Bueno, quedate también. Y encima hubo cierta tensión en el grupo porque es como, che, nos capaz podíamos alquilar algo. No, no, tan lejos llegaron. Y si nos hubieses avisado antes, pero si les avisé. Igual saben que chat nos estamos perdiendo, que no lo va a contar, es el que fue por fuera con su otra amiga. Claro, esta boluda nos está diciendo en serio. Y yo veo que hubo chat, hubo chat. ¿Se llamaron por teléfono esas cosas que hacemos los viejos? Boluda, no puede ser lo que nos está diciendo. No, salió el sticker de Thalía. ¿Amiga? Sí, mucho sticker de Thalía haciendo Marimar, sí. Y nada, estamos como, bueno, es lo que hay. Igual hubo charles, bueno, cuando lleguen acá hablamos. Así que mañana, mañana vamos a ver qué onda. Beso grande, Chini, que tengas un hermosísimo viaje. Pásale a Lindo. Gracias, los quiero. Igual voy a estar laburando hoy. Muy buena, Chini. Excelente esa, Chini. Qué fenómena que sos. Capa. Vamos, todavía, ¿eh? Bueno, beso grande, Chini. Se caga de risa. Estamos pobres porque la amiga es una desubicada total. La amiga es una desubicada total. No podés tirarle eso. Cuando ya sacaron los pasajes. Para mí se dio cuenta tarde. Obviamente está con culpa por no haberles contado. Medio que se le puede escapar porque vive en Chile. ¿Se le puede escapar por una distancia? No, no se te puede escapar. Estoy viviendo con Panchito. Hay una posibilidad de que si ella les contaba antes, ellas no viajaran. Como no hicieran el viaje que ella tanto espera. No sé si es eso. Pero me parece que las conoce al punto de que quizás hubiesen resuelto de otra manera. Claro. Vigilamos un apartamento. Un Airbnb. La otra es que Pancho les diga, chicas, a mí si ustedes se pasean en culo, yo soy una pared. La otra. No, pero no es una pared. Y la otra es que... Yo acá no existo, Ponte. Sí, no estoy. La otra es que Viola y Pancho... ¿Qué? ¿Se vayan? No, les estoy pintando la fiesta y se lo quieren decir en el momento. No, 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 no. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero me gusta como tema, cuando vos tenés una vacación, el primero de febrero y el 31 de enero, te enterás que ya va a ser distinta. Como te cambia por... Te puede cambiar por ejemplo... Es un error. La primera que se me ocurre que te cambia totalmente es abrís el Weather Channel y te dice una semana de lluvia. No, eso, eso, me voy a otro lado, me voy a otro lado, a menos que... ¿Con todo pago? No, bueno, con todo pago no sé, con todo pago no sé. Bueno, no sé. A ver, ¿hay mensajes? Dale. Che, si este Pancho es un tipo copado, se va los días que están las amigas, vivir con tus amigas, disfrutar las vacaciones y nos vemos a la vuelta. Pero no tiene dónde, po. Pero... Un amigo. Pancho debería irse. Los padres. Para mí Pancho se tiene que ir. Para mí tiene que entrar a San Filipo y decirle a Pancho, vos te tenés que ir de acá. Se va lo de la ex y termina reconciliado con la ex. Y para ellas todo ganancia. No, no me imagino eso, no me imagino eso, pero la verdad es que yo si fuera Pancho, no, un Pancho, yo si fuera este muchacho, me sentiría incómodo. Y sí. Yo mismo me sentiría incómodo. Sobre todo porque en el tiempo que va Chini, un día seguramente sea full experiencia Pancho y hijo también. Por eso. Porque el hijo tiene que verlo en algún momento. Claro. No, Pancho se tiene que correr. Por más que sea su país, esté jugando de local, todo, claro. Y sí, obvio. ¿Tenés más mensajes por ahí, Walter? ¿Alguna? La de mi amigo que nos juntamos y me dice, ah, no, hace tres meses me operaron y me sacaron un riñón. ¿Ves? No, flaco, no. La mitad no funciona así, flaco, me tenés que avisar las cosas. Y bueno, está bien, para el próximo te avisa y te pide que le dones uno vos. A ver si te copas. Pero ahí está la discusión. O sea, ¿yo tengo que saber que te van a sacar un riñón si vos no me contás nada? No, no tenés que saberlo. Pero, perá, el amigo, quizás el chabón lo vivió como un proceso muy privado, muy propio. Es un riñón, Clemente. Y bueno. No, Clemente. Aparte, ¿escuchaste el mensaje? Dice, me tenés que avisar. Para mí es una demanda por cariño, por amor. Tipo, a mí me importa que te sacaron un riñón. Si yo tengo que hacerme algo ahora, la semana que viene, al chat de mis amigos, los del colegio, que somos cuatro, no les voy a decir. Chicos, porque no sé, me parece que es como muy llamar la atención, para que me digan, vamos, lea, y me llaman por teléfono. Te cuento después, no saben lo que me acaba de pasar. Es, depende del anillo, es el primero y segundo anillo, capaz, digo, de amistades, es lo más cercano. Por eso, pero esto es, en mí es primer anillo. ¿Cuánto después? ¿Y creés que por el contrario, a ese anillo de mucha confianza, le vas a contar una cosa muy boluda? ¿Le vas a contar la cosa más estúpida del mundo? No sabés, me dolía la panza, no sabés lo que salió. Y le terminás contando como... Y puede ser, puede ser, porque en realidad, cuanto más profunda es la amistad, por lo menos en WhatsApp, menos hablás. Es más meme todo el tiempo. Nosotros le estamos mandando meme todo el tiempo, ¿no? Hablamos muy poco de la vida, salvo cuando nos juntamos. Hablé por ustedes. Bueno, yo te sigo hablando de mi grupo. Bueno, es así. Sí, a ver, ¿hay más gente que mandó mensajes? Venga. Este mensaje es para Chini. Chini, amiga, soy Lupe, venite a casa, cancelá todo día, venite a Santiago, te espero acá, birra, sin pancho, sin bendiciones, sin nada, nos vamos a joder. Espectacular. Sin bendiciones. Sí, anotá, anotá. Sí, para mí es esa, para mí es esa, pero me llama mucho la atención como quizás la amiga, como no quería perderse la visita de Chini y de Flor, no les quiso decir porque tenía miedo a que, ante la presencia de un hombre, no quieran viajar. Esa es la teoría que es vos. No, pero me parece, tiene mucha confianza, como ella lo podría haber planteado, lo que me mató es la alegría que tenían y era tipo, llegamos, nos fundimos en un abrazo y ya estamos en pedo las tres, a que ahora es, llegan y dijo, charlamos, cuando vengan charlamos. Pero esto es tan repudiable como si por ejemplo Chini hubiese caído con su novio a Chile. Ah, no les dije que venía con Pablo, es igual de repudiable. Yo te mato. ¿Viste que siempre hay uno en el grupo que cae con la pareja en un momento en que no hay que caer con la pareja? El desubicado, el fuera de espacio y tiempo. Fuerte esa pareja después no dura mucho más, pero me molesta. El otro día mencionábamos una noticia, la tienen a Kendall Jenner, la modelo, la hija de Caitlyn Jenner, hermana de las Kardashian, fue un casamiento, ¿no? Y es el casamiento de su mejor amiga. Y ves la foto de la mina casándose de blanco con su novio, así, también trajecito, y ella se puso un vestido que es como, ¿viste la cinta, la aisladora, viste la negra? Bueno, como que se tapó solo los pezones. Ah. O sea, no me voy a poner en viejo de mierda diciendo, pero no es como, tenés que ir vestida así, tu cuerpo a tu decisión, pero tu amiga está en el casamiento, vestida de blanco, y vos, que sabés que sos un infierno, porque lo sabés, estás vestida de una manera demasiado provocativa para la fiesta, para la fiesta presente. Para mí está de más, para mí, para mí pifia. Ahí no es ponerte un sobre todo, pero bajale dos puntos, bajale dos puntos al volumen. No le podés robar la atención a la novia. Definí si queremos cartetas o culo, todo no. Casamiento de Steffi Reutman. Viste que siempre hay una premisa, una máxima que dice, la que se casa se viste de blanco, ¿no? Sí. Eso es... La mujer de Montaner, la suegra, se vistió de blanco y se puso una corona, tipo Kate Moss desfilando, tipo estas victorias secret gigantescas, ¿viste? Con un montón así de esas que se abre, tipo como una especie de reja. Como una vejuz. Se puso una reja en la cabeza. Pero se vistió de blanco con una reja en la cabeza. Con una reja en la cabeza. Estamos hablando de una señora mayor, suegra de Montaner. La suegra de Steffi Reutman, la mujer de Montaner. Ah, la esposa de Montaner. Exacto. Marlene, ¿no es? Marlene. Y Marlene estaba mucho más vistosa que la propia Steffi Reutman. Bueno, pero ya cuando hay mucha diferencia de edad... Ahí la entiendo más que no es amiga. Claro, no me parece tan grave. Ahí es suegra, ahí hasta creo que está justificado por el vínculo. Claro. Ay, Juan, estamos viendo las imágenes de esta chica. No, no, no. Este es el vestido de Kendall Jenner para el que está en YouTube. Es como una bikini. Lo estamos viendo ahora, lo pueden ver en YouTube o en KZO también. Y perdón, esa imagen que están viendo es en el hotel cambiándose. No es la imagen con la que se casa. La que se casa está con una casa de mi amiga. No, tremendo. Como diciendo, la invité a ella. No, no podés. Y al lado está el novio de ella en la moto que veo yo. ¿Por qué? Como diciendo, mirá la amiga de mi novio. Pero pará, la gracia de eso no es justamente, me parece a mí, digo, la gracia de eso no es que sea un vestido bueno, es que simplemente es que podés ir en pelotas tapándote solamente los pezones. Exacto. Me parece que es eso, ¿no? Exactamente. O sea que simplemente fue desnuda, fue como si estuviera en una producción de fotos. Exacto. No se hace, no se le roba el trueno a tu amiga. Pero es eso, es amigos desubicados, es que están fuera de... De eje. De eje. Fuera de registro. El X y el Y, viste, lo tienen de costadito. Fuera de registro, fuera de registro total, total, total. Pero bueno, es lo que... ¿Había más mensajes que daba alguno? A ver, dale. Hola, toditas. Hablando de esto de que gente protagonista que no cuenta los hechos de su vida, tengo un amigo que no le contó a la novia que falleció la madre. ¡No! No, no. No. Obviamente la chica se relojó y cortaron, doble garrón. Pero igual para allá salían y no le contó que falleció la madre. Pero ¿cómo? O sea, el pibes se debe haber tenido, aunque sea media hora de duelo en algún momento. Aparte, hablás con tu novia todos los días. Hubo un día que hablaste de cómo estuvo el día y hablaron de cualquier cosa. Más o menos hoy, hoy no estuvo tan bueno. ¿No fue tu velorio? Y no le contó eso. No contó que se le murió la vieja. O sea, es muy arriba. Yo entiendo que la otra... Pero la otra, no es que se tiene que enojar por ella. O sea, se tiene que enojar también. O sea, se parate porque el chabón está loco. No porque... ¿Cómo no me lo vas a contar? Pero hay gente que es capaz de... ¿Qué hiciste hoy? Fui un velorio. O sea, te juega una incertidumbre. Ni te dicen ni de quién. Para después terminar diciendo... Es de mi vieja. Es de mucho. Es demasiado. Te lo encontrás en una heladería, ¿viste? No, acá bajando un poquito tuve un velorio. Sí, te pido zamballón y dulce leche granizado. Ah, mi viejo. Bueno, una que sale mucho, con mucha tristeza lo digo, es al que lo rajan de un laburo. Y obviamente, no sé qué cosas le jugarán en la cabeza ahí, pero que te avisa mucho más tarde, dice, no, no, yo no voy a ir a comer porque estoy sin un mango porque me rajaron hace cinco meses. Ah, claro. Bueno, pero ahí... ¿Cómo lo dijiste? Y ahí juega otra... Me parece que ahí juega otra cosa. Es otra carta, ¿no? Para mí ahí se juega... Sí, sí, se juega otra carta. Total. Quizás chorreó. ¿Eh? No, 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 digo que quizás le da vergüenza meter laburo, claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Pero igual contábalo, si son tus amigos te van a entender. Ahí volvemos a los anillos. No, para mí ahí vas con tus amigos, vas a comer, pedís a morir porque son tus amigos, pedís a morir y cuando llega la cuenta decís, che boludo, tengo un ronga para contarles. Hace cinco meses que no tengo laburo. Te invitamos, Clem. Y te quebras inmediatamente cuando decís labú, ahí te quebras y te tienen que ayudar tus amigos. ¿Cómo se llevan con el amigo Tinelli? Vamos a la pausa. El que sabe que les escribe y dice, hoy les voy a contar algo tremendo que me pasó, tremendo. Y te juega expectativa. Me molesta mucho y... Te juega expectativa. Van a cenar. No, en el postre se los cuento. Hoy les cuento algo, no. No, me molesta. No es tan importante. No, o sea, no, tenés algo importante, contámelo. Exactamente. Después lo hablamos si querés, pero contámelo. Sí, después si querés profundizamos. Sí, sí. Tenés un título, lárgalo ahora, Capo. Sí, no, no, no. Se murió mi vieja, te dice. Bueno, no, guárdatelo. Se murió, plin, 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 te dice. Y vos tenés que adivinar quién se le murió. No sabés quién se murió. No, también. ¿Ah? A que no sabés a quién le salió mal la biopsia, ¿eh? Adiviná. Y vos estás ahí como, ¿qué hacemos ahora, eh? Bueno, qué sé yo. Había más mensajes todavía. Uh, está explotado, che. Gente, la primera pregunta que le hacen es, ¿se cuentan todo, absolutamente todo? Dijo Chini. Y Ibai no te cuenta de esto, obviamente que se estaba haciendo la pelotude, lo contó 12 horas antes del viaje, porque algo raro hay. Y fija que está embarazada. ¿Qué? Muy buena, muy buena, la que tiró. Orangel, ¿eh? Mirá la que tiró. Muy buena, porque claro, la amiga de Chini dice, y ahora cuando vengan conversamos. Uy, qué divertido. Mirá si es esa, ¿eh? No, yo no puedo escabear. Te dice como, hoy salimos, pero no, yo no estoy tomando alcohol. Las espero en casa. Se va a acostar todos los días a las 10 de la noche. Tengo muchos sueños. Chini con la amiga, la amiga caminando por pasillos en Chile, calles oscuras. Era Gésel, la verdad, era Gésel. Pancho, la puta que te parió. Todo mal. Hay un mensaje en arroba todo pasa 104.3. Mariela dice, mi amiga si no la veo no me cuenta nada. Y a veces pasan un par de meses que no nos vemos. Yo le reclamo que me podría contar igual por teléfono, pero tengo que aceptarla. No me contó el momento, ni que se murió su papá, ni cuando se quedó sin trabajo. Tremendo. Llamala más seguido, es el primer consejo que tengo. Sí, sí, sí. O vela más seguido. Hay que contar. Para mí hay que tirarle todos los lunes novedades y que te tire ahí. Claro, claro. Que se sienta obligada a hacer un reporte. Oh, ser más concreto. ¿Murió alguien esta semana en tu familia? Contame cómo está tu familia. Dame la buena y la mala. Y claro, por eso, porque si no es muy jodido. ¿Hay más? A ver. Ya, ¿cómo anda, amigo, todo pasa? Mi polola acá de invitada, las amigas argentinas que... Espera, ya, pues, ya, pues. Ya, pues, ya, pues. Tiene como un garroteo. Un garroteo. Es medio paraguayo, ¿no? Este era... Sí, era rarísimo. Brave for chin, ¿no? Che, mucho mensaje en Twitter. Falta el punto de vista de Pancho, dicen. Como falta el testimonio de Pancho. No lo tenemos. Victoria dice, Pancho, ubicate y andate, es la clave. Pancho no tiene la culpa de nada. Es verdad. Y Victoria también dice, por otro lado, no son tan amigas ya, evidentemente. Claro, evidentemente, para mí es eso. Chico, no digan eso, está por viajar, chini. Le están rompiendo el corazón. Para mí es eso. Y después vamos a ver cómo obra Pancho, pero hoy a Pancho no lo podemos juzgar. Raúl lo dice... Pancho no hizo nada malo todavía, se enamoró, loco, es pecado enamorarse. Raúl lo dice, a Pancho ya lo nombramos más de tres veces, como diciendo, pongan a Pancho al aire. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Vamos con los vándalos, vamos con los vándalos, porque en instantes hay un tepido humildis, es veraniego también, climático, lindo, a las 13 y 37, hace 38 grados en este momento. Estamos bien, ¿eh? Pasar las olas en el mar, y empiezo a sospechar, todo pasa. Pasar, entrar, salir a caminar, y las horas de la tarde solo pasan.